Bueno, parlamentarios pidieron la creación de una comisión investigadora que analice el perdonazo del servicio de impuestos internos a la multitienda Johnson. Muchos habló de esto la semana pasada, mientras, ¿verdad Rafa? Mientras la comisión investigadora del caso Bombas define mañana a quiénes va a invitar a las próximas sesiones. Vamos a conversar de este tema y otros con nuestra querida Macarena Lescornés. ¿Cómo estás Maca? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Así es. ¿Qué tal? Oye, es entretenido. Estamos viendo ahí el partido de Rafa Nadal, la verdad que buen colofón para un buen fin de semana con harto de deporte. Y ahora, bueno, a meternos de lleno a lo que va a ser la actualidad de esta semana. Y la verdad que la actualidad se centra mucho en lo que va a ocurrir en Valparaíso. Como bien ustedes decían al principio, hay dos comisiones sumamente interesantes que van a empezar, algunas a sesionar esta semana o bien se va a decidir finalmente si se llevan a cabo. Ese es el caso, por ejemplo, del ya llamado perdonazo al retail por el caso Johnson, que ya se sabe que se le perdona algo así como 65 mil millones de pesos. Algo que, la verdad, fue bastante polémica, bastante algarabía. Y no solamente en un sector político, sino también tanto en el oficialismo como en la oposición. Tanto es así que diputados de los dos bandos ya han pedido que se cree esta comisión. Se ha de pedir esta semana que se vote en la Cámara de Diputados la aprobación de esta comisión con la idea no solamente estudiar lo que ocurrió con Johnson, que quizás fue el caso que dio la alarma, sino la idea es ver qué es lo que ha pasado históricamente con los perdonazos al servicio de impuestos internos. Es decir, esto es una práctica habitual, cuáles son los criterios que se aplican para decir a qué retail se les aplica el perdonazo. Hay otros sectores también que tienen perdonazos. Bueno, todo eso la idea es la comisión investigarla. Hoy vamos a tener un pequeño apronte, si se puede decir, porque la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados tiene que comparecer el director del servicio de impuestos internos, Julio Pereira, precisamente, para que aclare lo ocurrido con Johnson. En general, recordemos que esto, de alguna u otra forma, como para ir limpiando este tema, es legal. Absolutamente. Y que de pronto, el tema de los montos y por qué esta u otra empresa es el motivo por el cual se arma la comisión investigadora. ¿Se puede prever, aparte de Pereira, del director del servicio de impuestos internos, otros invitados? Nos imaginamos, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Horse Polman yendo a la comisión? A propósito que fue y compró Johnson posteriormente. Bueno, él lo compró después. O sea, él en estricto rigor... Pero sabía previamente... Bueno, seguramente, más allá de las personas, también, por ejemplo, si se determina, si lo que se quiere determinar es cómo históricamente ha avanzado esto, también directores anteriores del servicio de impuestos internos, para saber cuál ha sido la práctica de ese servicio a lo largo de la historia. Y también saber exactamente, por ejemplo, cuál ha sido la actitud, como bien decía Cristiano Horst Polman, pero otros empresarios que sí han apelado, y como bien dice Rafa, que es sumamente interesante, aquí no estamos hablando de ninguna irregularidad, ni nada ilegal, ni nada hecho bajo la mesa. Es decir, precisamente porque es una práctica que hemos descubierto habitual por parte del servicio de impuestos internos, es que se quiere saber cuáles son los criterios para aplicarla. Es decir, ¿por qué el servicio de impuestos internos que él dice? Y de hecho el director lo dijo, esto es una triacción que tengo, lo hacemos no solamente con grandes empresas, lo hemos hecho en nuestras ocasiones, y es más, decía, muchas veces vienen pymes y nos dicen, oye, tengo un problema porque nuestra idea no es agobiar a las empresas, es decir, llevarlas a la quiebra, sino tratar de que puedan pagarlo según sus posibilidades. Bueno, precisamente esos son los criterios que la comisión quiere sacar a relucir, y en esta época de tanta transparencia en la que pedimos saberlo todo, saber cuánto gana, cómo se decide, por qué se deciden ciertas cosas, yo creo que es sumamente interesante por lo menos ver qué es lo que se debate en esa comisión. Sí, claro. He recordado también acá estas declaraciones del señor Pereira a propósito de más vale pájaro en mano, que siento volando en el sentido de que no es la intención de impuestos internos andar quebrando y cerrando empresas, sino que en el afán de incluso recolectar lo que se pueda, lo que buenamente se pueda, estaría esta lógica de condonar impuestos. Lo que queremos saber es cuáles son los pájaros que eligen, cómo se eligen las aves. El otro es 100 volando, ¿por qué no? Uno se puede preguntar. Y si uno puede discriminar a los pájaros. Exactamente, y si uno puede postular a ser pájaro al final también, eso es interesante también. Pero bueno, todas esas cosas más allá de los simbolismos, las analogías, es interesante discutirlas en la comisión, que finalmente es para lo que están creadas, ¿no? Es para dirimir infinitamente cómo se toman estas decisiones. La otra comisión es la Casobomba, que seguramente va a tener dentro de sus primeros invitados al ministro del Interior, a la fiscal Peña, entre otros. Y entre otros, y precisamente en el entre otros es donde está lo más jugoso quizás de lo que decía. Esta comisión ya está creada, de hecho se sabe que la preside el diputado Alinco, que fue bastante polémica cuando se decidió que la presidiera. Y quizás el Casobomba en las últimas semanas lo teníamos más en los tribunales, como correspondía. Ahora parte la parte, si podemos decir, política. ¿Por qué? Porque la comisión finalmente eso es lo que investiga. Son responsabilidades políticas, ver cómo actúa el Estado, cómo actúan los agentes de gobierno en todo este caso. Ahora el tema va a ser cuando decían, finalmente mañana cuando empieza la sesión, primero a quién se va a invitar precisamente a la comisión. Y es ahí donde empiezan ya las diferencias. Porque lo más lógico, como bien decía Rafa, es que se invite al ministro Hinspetl, al exfiscal Peña. Pero también lo que quiere, y sobre todo el oficialismo, es dejar claro que el Casobomba no empezó con esta administración. Es decir, todo lo cual se apela no empezó a partir de marzo del 2011, sino que se empezó mucho antes. De hecho, cuando se empieza a hablar de una causa terrorista, es el año 2009, cuando estaba a cargo Michelle Bachelet en el gobierno, Edmundo Pérez y yo me ministro de Interior, el subsecretario era Patricio Rosenda. Entonces, precisamente lo que ellos quieren es apelar, a llamarlos a ellos a declarar, para dejar bien claro cuándo empieza el Casobomba. Para reactivar la memoria de todos nosotros. Exactamente. Ojalá que en este caso no veamos un tira y afloja de sacar a ver quién vence, quién es el vencedor, quién es vencido en el caso de la comisión del Casobomba, sino llevar algo un poco más elevado que finalmente, cómo actuó el Estado. Ahora, políticamente ya se habla de la comisión que de alguna u otra forma equipara la situación con la del 27F, a propósito de las responsabilidades políticas. Y hay otro tema que hace tiempo que se está atiendo y que también va a ser noticia, ¿no? Oye, entretenido este tema, hoy día lo saca la tercera en su portada y la verdad que bastante interesante, porque si había quizá un caso o un punto simbólico en lo que eran los resabios del poder militar sobre el poder civil, que es la llamada Ley Reservada del Cobre. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué es esta Ley Reservada del Cobre? Bueno, sepa usted que el 10% de las ventas de Coelco tenían que ser destinadas a compras militares. Y esto es precisamente a lo que se quiere poner fin ahora. ¿Cómo se va a poner fin? Con una nueva ley, con un nuevo proyecto de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Lo interesante de esta nueva ley, que se va a empezar a debatir esta semana, porque el gobierno le acaba de poner urgencia inmediata, por lo tanto la Cámara de Diputados va a tener que empezar a debatirla ya, es cómo empezamos a financiar a las Fuerzas Armadas. Es decir, lo primero que hay que discutir es si hay que ponerles un piso, si vamos a tener que partir ya con un monto, cada presidente al momento de llegar, él va a poder subir y bajar ese monto. Y otro punto que va a ser sumamente interesante discutir es, bueno, ¿y quién fiscaliza este monto? ¿La Contraloría va a poder entrar a ver realmente lo que hay, cómo se destinan estos montos? Por lo tanto, sumamente interesante. Y también, lo que hay que dejar bien puntualizado es que esto ya se viene discutiendo de hace bastante tiempo atrás. Por lo tanto, tiene bastante consenso, por lo menos la idea de legislar, la idea de sacar adelante esta ley. Y es así como el ministro Alamán ya tiene por lo menos algunos apoyos de la oposición, ya los tiene con él. Por lo tanto, se sabe que va a salir adelante porque hace mucho tiempo que la oposición quería terminar con esta ley. De hecho, hubo intentos, varios intentos por terminar, no se lograba. Y de hecho, esta ley recoge algunos planteamientos que ya habían sido postulados en la época de Bachelet. Decirle la idea de este presupuesto de cuatro años para las Fuerzas Armadas, que se negocie, como bien decía, cada cuatro años, o sea, sea plurianual. Por lo tanto, es bien interesante. Tiene una carga muy simbólica esta ley, pero también muy práctica. Porque, al fin y al cabo, es determinar cuánto necesitan nuestras Fuerzas Armadas para funcionar. Y ojo, que aquí puede venir una importante victoria política para un presidenciable como es el ministro Alamán. Y eso te iba a apuntar. Y además, el plurianualismo, cada cuatro, es para que el gobierno de turno no dependa de los fondos que se pongan también a la Fuerza Armada. Bueno, Rafa está siendo testigo de cómo nuestras conversaciones con Macarena nunca son suficientes. Pasamos de aves a gastos militares de una manera para que veas. Un millón de gracias a Macarena y nos vemos el otro lunes. Nos vemos el lunes, chao. ¿Nos vamos a la pausa? Falta un minuto para las 8 de la mañana.